En más de estos casos, el canciller Ebrard informó que México participará en la fase tres de la vacuna contra el COVID desarrollada por la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur. El canciller Ebrard tuiteó, se harán pruebas en nuestro país y tendremos acceso a la vacuna resultante. La vacuna de Sanofi todavía está en etapas preliminares, van a comenzar las pruebas en septiembre y la fase tres comenzará a finales de año. Según Sanofi, esperan tener una vacuna a mediados del próximo año. Bueno, para terminar, coronavirus, como todas las noches, pues las cifras de personas muertas, 671 mil, qué más, qué decir de Estados Unidos, qué decir de Brasil, y pues probablemente mañana, lamentablemente, estemos informando aquí que México superó al Reino Unido el número de personas muertas por coronavirus. Ahí está la comparación. En las últimas 24 horas, el número de muertes en Estados Unidos sigue siendo altísimo, 1,406 personas.